Y el primer nombre, se llama Diego también. Yo creo que cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie. La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen. Hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con ese reconocimiento de que se me compare, de que tengo similitudes con el Cholo. Aparte es a alguien a quien aprecio y respeto mucho. Pero intentaré ser yo mismo y tratar de darle a los jugadores y al club mi impronta y ayudarlos a que los jugadores puedan entender rápidamente lo que yo quiero. Había cosas particularmente del equipo que a mí me gustan. Por ejemplo, un equipo que presionaba a Valti, que presionaba muy bien, la agresividad que tenía el equipo, era un rasgo típico del míster. Y evidentemente, yo siempre digo que los entrenadores tenemos una herencia cuando llegamos los equipos. Sobre todo cuando uno inicia o cuando lo toma a mitad de camino, pero siempre tenés una herencia del entrenador anterior. Y no hay que llegar y arrasar con lo que hay, porque hay cosas que son buenas. Y las cosas que se hacen bien, uno tiene que intentar mantenerlas o hasta mejorarlas si se puede. Después hay, por ejemplo, las transiciones ofensivas eran realmente buenas, me gustaban. Así que trataré de todo lo bueno mantenerlo, intentar si se puede mejorarlo. Y las cosas que yo vea con mi idea, tratar de ayudar al equipo a que en otras fases podamos mejorar.